Música Buenos días jóvenes, ya nos encontramos aquí nuevamente en nuestra obra de la Casa San Miguel vamos a dar una revisión más, iniciamos el día de ayer la semana, hoy es martes por ahí ya se están realizando las ranuras en muros para colocar los ductos de la instalación eléctrica el maestro electricista ya tiene marcados todos los contactos, los apagadores ya están ubicadas las luminarias, por ahí también ya dimos revisión a todos los ductos del cableado de televisión también a la par se están realizando los trabajos de aplanados en muros estos aplanados se están realizando con una mezcla de mortero, cemento, arena también se están martelinando algunos elementos de concreto como son columnas y traves pues para lograr la mejor adherencia del aplanado al muro acompáñenme, vamos a dar este seguimiento de esta semana vamos accediendo al espacio, vale la pena pues mostrar siempre los detalles no, no hemos venido mencionando este, esta sustracción que le hacemos aquí al elemento al fondo se ve el vestíbulo escalera por ahí también vamos a tener sorpresas en el canal suscríbete si eres nuevo o danos seguimiento a todos nuestros videos saludos hasta el estado de Washington a nuestro cliente Ignacio Leiva por ahí ya hicimos trato de un nuevo proyecto por ahí ya hicimos trato de un nuevo proyecto ese va a ser en la ciudad de Mérida, Yucatán estamos muy contentos, es una casa residencial y pues bueno, ya estamos en el inicio de los primeros bocetos para el diseño estamos trabajando ya la función le damos muchas gracias a nuestro cliente que confió en nosotros por ahí también ya sus familiares vinieron a visitar aquí la la casa de la obra San Miguel, la casa La Bodega y le gustaron mucho nuestros conceptos de arquitectura moderna vamos a esperar que este proyecto pues salga de la mejor manera y acorde a nuestros principios arquitectónicos aquí como ustedes pueden ver ya está colocado un andamio se está realizando el aplanado de este muro que colinda con las escaleras tipo Escher por ahí en algunos lugares de aquí de la República Mexicana los aplanados les llaman enjarres bueno, aquí en el estado de México en el sur del estado de México le llamamos aplanados bueno, a lo mejor se les parezca raro pero bueno, voy a mencionar los conceptos así como se mencionan en la región donde estamos vean que bien se ven estos detalles de la luz por ahí el señor Ignacio Leiva nos contactó pues precisamente por estos detalles de las entradas de luz en la casa saluda a la cámara maestro ahí está uno de nuestros trabajadores miren aquí se puede ver la luz como entra y baña este muro, la luz y la sombra ya se realizaron aquí las ranuras la alimentación la traemos de ahí arriba aquí vamos a poner una caja de registro aquí baja baja lo que es el apagador de aquí lo jalamos para esta parte y tenemos las luminarias para este muro son unas luminarias indirectas se va a ver muy bien el detalle son una, dos, tres ya se tiene todo ahorita marcado aquí el maestro ya está ya está marcando está haciendo las ranuras aquí tenemos marcado el apagador el apagador se simboliza así un círculo una línea transversal y dos puntos y la caja aquí va a estar la chalupa ya está marcado toda la línea para el ducto utilizamos manguera flexible se llama poliflex bueno le llamamos así poliflex es la marca aquí ya está marcado todo este detalle baja aquí en la salida del ducto le vamos a colocar un un cople hay coples que empalman el segmento que le falta con el que está y ya de esa manera completamos el detalle aquí va a haber otros otros contactos aquí hay otro aquí recuerden que va a haber una una barra tipo escritorio para que puedan realizar tus tareas aquí los muchachos esto es un estudio con opción a convertirse en recámara podemos poner aquí el escritorio o la barra para trabajar y bueno bien cabe aquí una una cama para volverla recámara en caso de que de que así se requiera aquí se ve muy bien el detalle del de la terraza abierta vamos a colocar la maceta el árbol y la copa que sobresalga sobre el sobre el muro recuerden que bueno valdría ser valdría la pena hacer la observación de que todos estos todos los los contactos los traemos en en el muro aquí hay que rezanarle porque bueno se le dejó este hueco porque para librar las mangueras aquí todavía le vamos a colocar un detalle de de block para poder rezanar este este detalle que quedó hueco aquí ya está este marcados todos los los detalles aquí es un aquí es el apagador de escalera verdad apagador de escalera viene bueno baja de allá arriba aquí se coloca una caja de registro la cual manda las la energía para las luminarias aquí en el muro aquí va a estar la la cabecera de la cama baja y tenemos un un este un apagador el apagador de escalera y el apagador normal el apagador de escalera es para estos detalles de la de las luminarias y el otro apagador normal es para las luminarias de muro esta manguera la vamos a conectar aquí y esta sube y se conecta igual a la caja de registro para conectar la alimentación de la de la doble altura es correcto no aquí ya se está realizando todos los los cortes en el en el muro se realiza primero el trazo se corta con la con la cortadora de de disco y ya se le realiza el el saque ya esa es la manera en como se realizan las ranuras para los ductos de la instalación eléctrica aquí se tiene marcado ya el 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 contacto aquí vamos a colocar un un burro para para planchar una mesa para planchar aquí tenemos otro otro contacto este contacto pues es para cuando en la recta estén acostados pues ya en la noche conectas tu celular y ya no hay problema una lámpara colocada sobre el sobre el buró puede ser vamos a echarnos una soda ya llegó la soda sale maestro la soda la soda que ahora si les invité ahora si por ahí en el muchos suscriptores nos han pedido que les invitemos la coca y pues el día de hoy se las invitamos con mucho gusto aquí de esta parte ya se colocó el andamio el día de ayer en otros vídeos les les había comentado que se tenía que perfilar bien el el muro para que se notara la intersección del plano con el volumen y aquí ya está realizado el trabajo se completó el muro incluso ya le le aplanaron esa parte que que realizaron el día de ayer se van a ir bajando conforme va avanzando la altura del muro van a utilizar el mismo andamio para aplanarlo de una vez e irlo ya perfilando a su vez se va a ir realizando también la la boquilla es decir la orilla del muro para para no tener que colocar otra vez el andamio va a ser el mismo caso de este muro arriba todavía le falta perfilar bien la terminación del mismo para que se intersecte con el volumen que llega casi no hemos grabado esta parte de la obra si ustedes se dan cuenta se abre totalmente hacia la parte posterior es una de las características de esta arquitectura que se abre a lo más interesante que es el espacio del jardín el ventanal a doble altura las ventanas de la recámara el estudio la cocina la sustracción que se le hace al al garage y bueno aquí vamos a tener lo que es una una alberca vamos a tener aquí pasto algunas palmeras va a estar está está quedando muy interesante todo el diseño de lo que es esta esta casa vamos a subir están aplanando la parte de lo que es la la escalera en el en el patio abierto para para ver cómo se están realizando los los aplanados aquí se puede ver la la entrada de luz cómo invade el espacio es algo muy interesante que que se genera al interior del del espacio y le da le da vida estas impresiones van cambiando conforme va cambiando la la hora del día aquí ya se está realizando el el repellado ahorita queda de manera rústica ya posteriormente se le da el aplanado fino y nuestra clienta no le gustó el 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 acabado que se le da con el multiplast pero en este caso pues es lo mismo no afecta posterior al al repellado rústico ya se le da el repellado fino y y pues ya queda muy bien la superficie para aplicarle el sellador y la pintura lo vamos a pintar de de color blanco y por ahí en algunos muros vamos a buscar la manera correcta de cómo matizar el el espacio con algunos colores aquí se está realizando el martellado para para que el el aplanado esto es necesario para que el aplanado tenga adherencia con los sedimentos de concreto aquí se ve como como queda ya picado la la trave lo que es la parte de la columna y de esa manera se logra la correcta adherencia del del aunado al al mur aunado que pues se tiene que se tiene que humedecer la superficie a la hora de de colocar el entortado de de la mezcla mortero cemento arena entra muy bien la luz a este espacio si esta es la manera de como se coloca primero el entortado y ya posteriormente se va alineando con la con la regla la regla de manera es la que está utilizando ahorita en estos momentos el el maestro ahí se ve y ustedes se dan cuenta para perfilar el el aplanado se le colocan las las reglas o las maestras en la parte superior igual igual ya se le bueno aquí no se ve pero tiene un reventón que se alcanza de esta manera que nos marca pues el espesor al al que tenemos que ir realizando el el aplanado posteriormente ya se va a ir aplanando toda esta parte todo esto vamos a colocar unos unos andabios vamos a ver vamos a ver aquí otros otros detalles miren las luces linternillas que bien se ven nos dan este aspecto de de iluminación muy interesante aquí al al interior del espacio de esta manera se va a iluminar el el baño completo y la luz también ya ya penetró de de manera muy interesante al espacio es temprano son las diez y media de la mañana ahorita está así conforme el sol avanza este muro se baña de luz y nos da una impresión muy interesante a lo que es el espacio vamos a a grabar aquí también esta luz como como se refleja está muy interesante pues bueno aquí está marcado ya ya todo este compacto lo lo movimos a esta parte para que bueno no se viera tan no se viera antiestético a la hora de acceder al espacio no tuviéramos ningún borde de esta manera aquí vamos a colocar un nicho con una luminaria indirecta colocamos un apagador para prender aquí el nicho y que este espacio se ilumine de manera indirecta de lo que hace lo que va a ser el espacio pues más interesante el martelinado la herramienta con la que le piquen se llama martelina es por eso que se llama martelinado el aplanado vamos a grabar a ver otros aspectos ya se va a ver muy interesante aquí todo aplanado ya pintado de blanco como como se va a bañar de luz este espacio tenemos por ahí el detalle también de de las vigas en la doble altura solo que el efecto de la luz aquí lo tenemos por la tarde aquí tenemos un tragaluz que cuando el sol se encuentra de esta manera pues el rayo de luz ilumina de esta manera aquí el muro de la de la doble altura vamos a entrar por la parte del garage casi nunca nunca hemos entrado de de esa manera la casa pues se va se va recorriendo entramos aquí aquí estaría lo que lo que sería la parte del garage aquí vamos a tener unas luminarias indirectas para iluminar este espacio aparte de que tenemos estas salidas para iluminar y amplafón vamos a colocar aquí ya está marcado el apagador para cuando se baje el usuario de la camioneta o del carro puedan prender la luz de esta manera e iluminar este este espacio aquí vamos a colocar una rampa que nos lleve a este nivel y ya poder acceder a lo que es la la cocina del garage siempre se llega a la cocina ¿por qué? porque es una manera correcta de de que si nosotros venimos del supermercado bajamos con las cosas subimos y entramos directamente a la cocina a guardar nuestras cosas en lo que sería la cena esta vista casi nunca la hemos grabado este es el cajón que hace la doble altura se ve muy interesante y pues se ve muy bien el balcón que forma el pasillo que nos distribuye a la recámara y al y al estudio de aquí ya se ve más bien vean ya como se ve muy bien el perfilado del del muro con el volumen este castillo lo vamos a tirar este no no iba ahí porque bueno queremos que quede perfilado todo el el marco de cristal del 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 barandal con esto los dejo con esta perspectiva soy el arquitecto cristian suscríbete tenemos tenemos toda la colección de videos del proceso de esta obra ya se están realizando los acabados posteriormente se van a se va a hacer el tendido de las instalaciones eléctricas por piso se va a echar el piso con malla electro soldada para que ya quede bien bien ubicado todos los los contactos y el piso firme ya ya correctamente colocado síguenos en nuestra en nuestro canal de youtube por ahí también tenemos nuestra página de facebook síguenos en instagram también ahí tenemos fotos de estas obras de nuestros diseños gracias aquí podemos ver el rayo de luz como accede al espacio vean que que interesante bueno casualmente está sobre la línea del del pollo que hicimos se proyecta se refleja la la luz vamos a revisar el el aplanado fino que ya están realizando sí se realizó el día de ayer aquí el el aplanado sobre sobre este muro de la del del segundo nivel aquí podemos observar el el aplanado rústico como queda y aquí ya posteriormente se le está dando el el aplanado fino el rústico se le da como vimos el día de ayer con con la con la regla nada más para para irle dando el el espesor y ya posteriormente se realiza una mezcla con con arena cernida fina y cemento para poderle dar el el acabado fino con con la flota que no es otra cosa que una una llana como como con esponja que le va dando el el acabado se ve muy bien se ve el granulado que que va dejando el la flota aquí también ya se hizo la boquilla en la parte en la parte superior de lo que es el el pretil ya se ve bien perfiladito el ángulo a 90 grados está está quedando muy bien de este lado se está realizando el el aplanado sobre el sobre el faldón que queda de la de la doble altura maestro otra vez quieren soda ahora aquí si la de ayer fue la que nos tomamos se le está dando el martelinado aquí a la a la trabe que tenemos para este pues para que tenga adherencia aquí el el aplanado el día de de los días pasados también se realizó ya este este faldón que hacía falta para completar el muro esto estaba incompleto ya se le dio el se le puso el muro de bloque que restaba se aplanó aprovechando el el la posición del andamio es muy alto son 6 metros de altura entonces pues se debe de aprovechar los los andamios para irlo trabajando en una sola pieza aquí el fino ya se ve muy bien muy bien perfiladito quedó excelente este castillo lo maestro este castillo hay que tirarlo ese no iba bueno la cuestión la cuestión es que este el barandal únicamente se va a agarrar de lo que es el el pretil que se dejó y el el mismo cristal que se va a poner lleva herrajes se va a poner lleva herrajes entonces ahí en la esquina lleva un herraje que sostiene el el vidrio entonces no es necesario el el castillo dale órale lo colaron no 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 me di cuenta que que ya lo habían colado y pues bueno hay que hay que tirarlo para que se vea el ángulo del del cristal completo o barandal de acero como como vaya a ser está fresco ahorita le dieron toda la mañana esto verdad muy rápido ahorita sigue este perfilado verdad ya para irlo dejando preparado ajá hay que cortar las varillas para irle dando de una vez también la el este la boquilla la boquilla le llamamos pues a todo el remate de los muros ya es en pretiles en puertas en estas mochetas que tenemos y pues ya este se está realizando hay que hidratar el la la superficie para que vaya quedando para que vaya se vaya adhiriendo bien la la mezcla a lo que es el repellado rústico o aplanado rústico aquí se ve la junta que queda entre el entre el aplanado del muro y la boquilla pero bueno ya con el fino desaparece toda esta esta junta y queda bien perfilado el el muro se ve excelente como como queda la la línea ya bien bien perfiladita a a 90 grados el la textura que deja el el aplanado fino este es uno de tantos acabados puede ser fino puede ser este un poco rugoso hay otro que le llaman cacahuateado entonces depende como como los maestros o como el cliente requiera los acabados en su casa en este caso es acabado fino hay otro acabado que puede ser con pasta la pasta se le puede dar textura hay otro acabado que puede ser con yeso muy bien muy bien muy bien ya queremos verla toda terminada se va a ver super bien excelente